hola amigos que tal yo soy santiago salazar y este es un nuevo vídeo tutorial de renoceros al alcance de todos esta vendría siendo nuestra segunda parte del modelado de las esferas de navidad entonces lo que voy a hacer ahora es seguir volando esta parte de aquí entonces lo que viene a continuación es uno de los mejores comandos que tiene el ring voy a hacer una superficie por rail revolve entonces cómo funciona seleccionó la curva de perfil entonces vamos a ver cómo funciona selección de la curva de perfil la curva carril que vendría siendo esta y el inicio del eje revolución entonces doy clic desde aquí hasta acá entonces ven como me queda esta polis superficie bueno en realidad es una superficie nada más pero que combina la revolución y al mismo tiempo el barrio por un carril entonces me parece que es uno de los mejores comandos de reino bueno va a seleccionar la superficie podrá aquí a superficie que es fase de superficie está hacia afuera bien y la distancia de punto doy ente y automáticamente me crea otra superficie que se asemeja a eso pero aquí veo varios problemas con la parte de las intersecciones entonces lo que voy a hacer repetir el comando solid yes distancia punto doy la colocar en punto cero punto y lo voy a dar entre bien bueno aquí no cuadran las lo que vendrían siendo las las isocurvas entonces como como realizo esto hay otra manera que es un poco más larga pero es mejor de realizarla doy clic y lo que hago es coger esta curva y duplicarla de alguna manera y esa curva que tengo aquí voy a hacer exactamente lo mismo voy a copiarla de aquí hasta más o menos punto 1 bien la selección no enciendo los puntos de control estos de aquí los muevo bien y este de acá también lo muevo hasta acá 40 y hago exactamente el mismo proceso que hice ahorita de superficie red revolve seleccionó este seleccionó este y doy clic de aquí hasta abajo y ya tendría esta superficie que no me genera ningún problema y ahora para coger lo tienen siendo las dos lo que voy a hacer es ir a lo que voy a hacer es ir a superficie love entonces hago un love entre esta curva y esta curva doy enter y ok bien y ya me genera esa curva de esta manera selecciono y uno entonces ya me quedaría una polisuperficie y para redondear estos únicamente surface solid perdón field edge se encuentra en un radio 1 la colocar punto 0 1 porque es muy poco lo que toca realizar y se lo tiene que realizar absolutamente a todo entonces igual vendría siendo mucho punto 0 1 entonces tiene que ser muy mínimo para que no haya ningún tipo de problema con con él bien en caso de que no funcione vamos a hacer lo siguiente vamos a crear esta curva ver a solid pipe el pipe va a ser de punto 0 2 y lo que va a hacer ahora es seleccionar esta ese pipe que acabé de realizar y voy aquí a twin elimino la parte de aquí bien por medio de esta hizo curva y la otra también creo que la elimino bien y lo que va a hacer ahora es ir a surface doy en surface selecciono aquí y selecciono acá doy enter y doy un preview de lo que tengo para ver bien ya mejora mucho mucho la superficie de una mejor manera entonces voy a colocarle aquí tangencia a ver que que realiza como les digo es más que todo de que le empiecen a dar un poquito más de detalle a las cosas bien entonces bueno aquí se queda perfecto lo voy a dejar así para no tener más inconveniente ni más retrasos al respecto de las otras dos esferas entonces ahora como les digo selecciono aquí y uno y ahora lo que voy a hacer es coger aquí y voy a ir a crear un círculo desde aquí hasta más o menos por acá selecciono aquí voy a solid pie y el pie va a ser de voy a probar .3 no es bastante es mucho selecciono aquí doy enter va a ser de .1 bien con todo me parece que está perfecto y luego voy aquí a solid unión y uno este con este para que al final oh 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 muy bien me cree bueno voy a dejarlo más o menos hasta aquí solid unión doy click de aquí acá perfecto ya me lo unio listo entonces ya lo dejaría así bien y esta vendría haciendo como la parte de arriba para como les digo un poquito más de detalle siempre hasta aquí dejo este tutorial en el siguiente pues miraremos las otras dos esferas ya como les digo son muy sencillas lo que más nos lleva a trabajo es esta parte de aquí listo como siempre les hago la invitación a que se suscriban a mi canal en youtube y estén pendientes a los links que se encuentran en la descripción del video para que estén al tanto de todos los tutoriales espero les haya gustado yo soy Santiago Salazar este fue un nuevo video tutorial de rinoceros al alcance de todos gracias listo